Música Se que dicen que soy feca por ahí Pero mírame a la cara y dime baby Esto te parece que eso es así Pocas veces estoy así de confundido En el club música alta mucho ruido Yo sé que de tu amor he oído Que no creo en el amor más ataquipida Pensando que ya te extraño En el estudio Ando cantando Muchos raperos los estoy quejando Bando, 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 no tienen bando No compro ropa de marcas raras Comprro ropa, ropa de la bonitara Vuelvo de diamantes y oro en mi cara Bienvenido siempre con malas raras Muchas ropa de cocodrilo Cada uno tiene su destino Derramando el vino y el estilo Si no quieres verme, lo insisto Mucha música no me canso Con una beat, no me caso Retomar el tema, lo bajo en mi mente Solo piensa en trabajo Yo no tengo un grupo tampoco a mí Hace la música hoy solo por mi camino Si me dicen que esto está mal Que por mi actitud nada voy a demostrar Ya les digo que se queden en su lugar Quieren uno o dos, me verán brillar Ayúdate demasiado Le di de mis manos Y el dedo del medio Mandado Pero es así, no voy a discutir Esto es como un cuento Sin fin Pero sin poder hallar otro CD Y yo no sé lo que tú quieres de mí Sé que dicen que soy feca por ahí Pero mírame a la cara y dime baby Esto te parece que eso es así Y yo no sé lo que tú quieres de mí Sé que dicen que soy feca por ahí Pero mírame a la cara y dime baby Esto te parece que eso es así ¡Suscríbete al canal!